Pues bueno, esta fue la de la semana pasada, ¿vale? Pues vamos a actualizarla a la de esta semana, ¿no? A ver cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Se han movido mucho, realmente se ha movido mucho Esperábamos que no, pero ha habido muchos cambios, así que... Bueno, ya vángase más rápida esta revisión En plan, no voy a tardar tres horas en hacerla Porque ya es mucho más rápido, ¿sabes? Voy a dejarlo todo ahí abajo y vamos a ponerlo con sus categorías Pues... Vamos al lío, ¿no? Vamos a lo que vamos Empiezo con tanques Luego pasamos a Geals y los Jogas DPS, ¿no? Vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Vamos a seguir el orden natural de las cosas Pontier de Stabu para el Retri Sí, podría ponerlo aquí en tu bro que en el CA 200% O en... Este es un milagro, sí Sí, porque la gente lo preguntará De primeras vamos a poner el Retri aquí, ¿vale? El Retri esta semana no se puede jugar porque está bugueto Así que no... No se... No se puede Vale, de tanques ¿Cuál diríais ustedes que es el que está más abajo? Yo sigo sin tener dudas, la verdad No creo que este ya en categoría necesita un milagro Pero sí que lo veo el peor tanque con diferencia Yo creo que sigue necesitando buffos Lo de que la Palabra de Gloria te cure 3-4 millones Y que tengas que estar spameando Palabra de Gloria para poder curarte Lo veo una salvajada Creo que me parece bien que quieres hacer que seas dependiente del Geal Y no puedes buffar Palabra de Gloria porque si no sería dependiente del Geal Pero mínimo darle un poquito más de aguante dentro de Consagración Creo que se pasaron quitando el aguante dentro de Consagración Porque si quieren hacer lo de que a los tanques no les baile la vida Pero que no se puedan curar Por lo menos hazles eso al Palabra, ¿sabes? Que vale que no se pueda curar Pero por lo menos que no se muera Veo mucho Palabra morirse one-shoteado, la verdad Aunque tampoco creo que sea el tanque más fácil de jugar Es el que más botones tienes fuera de monje Así que creo genuinamente que necesita buffos Y no lo veo jugándose en ningún panorama de Mythica Plus, la verdad No lo veo jugar sin ninguno Luego, el resto de tanques El resto de tanques también, la verdad El resto de tanques los pondrían fuertes No veo ningún tanque pocho Creo que al Palabra sí que le vendría bien un buffo Pero al resto de tanques los veo bien realmente En categoría fuertes pondría monje Ha bajado No porque lo hayan nerfeado Sino porque han buffado a otros tanques mucho más ¿Vale? Esta semana han subido el daño de muchos tanques Y algunos se han beneficiado más que otros No han hecho muchos más cambios aparte de eso Pero monje está bien Problema, skill cap bastante alto Su racial, o sea, su pasiva No es la correcta, ¿vale? Porque es aumento de daño físico Y la mayoría de DPS, incluso los melees Tienen mucho daño mágico Creo que el único mele que el mayor Procentaje de su daño es físico Son los Warriors Y si no vas a poder ir de la montaña Y el asa si vas a sangrados Y poco más Pero para piedras altas lo vas a usar a venenos Con lo cual daño nature Así que... No creo la verdad ¿Se acuerdan de la run singeal en corte de las estrellas? Sí ¿Sabe qué le pasa ahora al pala? Que el pala ahora tiene que meterse Cuatro palabras de goleras seguidas Y se queda sin maná Y tienes que beber entre pulso Eso es lo que le pasa al pala ahora Porque te quedas sin maná Es un tanque que se queda No sé Exagerado Pero bueno Monje está bien, la verdad Fuerte Simplemente han bufado otros tanques Más, la verdad Warrior También lo veo muy bien Es verdad que su racial No es la mejor También porque es poder de ataque Y el poder de ataque Bufa mucho menos Que el tema del daño físico Se benefician sobre todo Los melees y los hunters Del tema del poder de ataque Pero está muy bien Le han subido mucho el daño Sí que sigues siendo dependiente Del heal y tal Si estás en duño En la que mueran bichos chiquititos Y tienes spam de golpe de la victoria Sí que estás bien Si no Es un tanque que hace falta Que el heal esté detrás tuya ¿Vale? Y nada más por eso Lo voy a poner en fuerte Porque sobre todo Con pugs y tal No creo que tengas capacidad De carrear una piedra Siendo warrior tank Porque necesitas que el heal Este pendiente de ti Un poco Dale con racial Bueno, la pasiva tío ¿Me entendéis? Yo le digo racial Dejadme Ustedes me entendéis Cuando digo racial ¿Verdad? Me entendéis Así que es lo que importa Yo puedo decir verde Que si sabéis que cuando digo verde Es rojo Me entendéis perfectamente Y puedo decir verde Así que eso Pero definitivamente está muy bien Pego un montón Ya no hace falta Que te cambies de estancia Puedes estar permanente En estancia defensiva Porque no pierdes daño Te puedes poner en estancia ofensiva Por el poquito de crítico Pero la verdad es que el warrior Está muy bien Le han corregido el bug Que tenía del reflect Que a veces no reflejaba hechizos Hechizos Es una buena season Para hacer reflex y tal Pero no creo que tenga capacidad De carrear una piedra Él solo ¿Vale? Es un poco dependiente del heal Que es un poco lo que quería Blizzard Pero hay heal tanques que son Menos dependientes Y esto es lo único Que podrían fuerte Luego En posible meta Pondría al decablot Y al oso El oso delante del decablot ¿Vale? ¿Por qué el oso delante del decablot? Primero Por la pasiva Marca de los salvajes Versa Muy muy top Y conforme más se va jugando Está mejor Le han buffado la otra rama Ya no sé Ya no No la de elegida de lunes La otra Del druida de la garra Y Tiene muy buen daño No es tan dependiente del heal Puedes hacer off healing Tiene mucha utilidad Para pulse y tal Que hace falta hacer cena O E y eso Está pegando un montón Está pegando un montón La verdad El oso Me gusta bastante Y el decablot También está muy bien Mucha utility Tiene tus grips Tiene tus cosas Pero El problema es que no se puede testear ¿Vale? No se ha testeado Yo que sé Un decatanque en una 15-16 Porque no se puede hacer esa case Pero Lo veo muy susceptible A que se vaya muerto one shot Problema eterno del decabot Aunque tienes herramientas Para no irte one shot Sobre todo en bosses ¿No? Con mecánicas y tal En pulse Me puede doler Que si O sea Me puedo esperar Que si nace dos parries Seguidos Te puedas ir al suelo Es por lo que lo pongo Debajo del Del druida Pero definitivamente La mayoría de tanques Muy buenos La verdad Muy muy bueno Buah El oso en el primero de mi Se tiene que poner gordísimo Encima con druida Te la agarra Que es cambiar a gato Y meter bocados Y tal Verdad 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 Muy muy bueno Y el tanque que queda ¿Sabéis dónde lo voy a poner? ¿Verdad? ¿Dónde creéis que voy a poner El tanque que queda chicos? Lamentablemente Muy a mi pesar Regresa otra vez Lo mismo Veo al DH Demasiado bueno La verdad Lo veo demasiado Demasiado bueno Creo que Lo tienen que nerfear Lo tienen no Creo que lo van a nerfear Porque Le han buffado O sea Queriendo buffar al DH DPS Han buffado al DH tanque Le han buffado al Drachi era ¿No? Al Drachi River era No me acuerdo Pero le han buffado Unos talentos héroes Para buffar al DPS Y también han buffado al tanque Es el tanque con más DPS Que hay Le han pegado una barbaridad Eres tanky ¿Vale? No tan susceptible A los one shots Como el de Gap Tiene más Tiene más cosas y tal Tiene más herramientas Para quitear Con lo cual Ni siquiera te pueden hacer One shot Y por desgracia Tienes La pasiva correcta Que es buffar el daño mágico Que es daño Que hacen todos los casters Y la mayoría de DPS Es buenos Todos los casters Hacen menos el chamán elemental Pero bueno La han nerfeado Hacen mucho daño mágico Y encima DK hace daño mágico As hace daño mágico Suti hace daño mágico Survive hace daño mágico DH hace daño mágico Pollo hace daño mágico Locke hace daño mágico Pero de gracia Buffa el daño El daño correcto Así que Yo creo Que vuelve la Godcon Y no me hace nada de gracia La verdad Blizzard por favor Nerfea esto Que sorpresa ¿Verdad? Otra vez DH meta Chicos Por si lo echabais de menos Para que no os olvidéis de él Una pena la verdad Una pena Pero es que Si todos los tanques Están igual de fuertes Lo bueno es que Puedes usar casi cualquiera ¿Vale? Yo creo que se van a ver Estos cuatro tanques Se van a ver un montón DH, Druida, DK Y Warrior Sobre todo entre DH y Druida Porque ya se verá Si se valora más La pasiva de daño mágico O la pasiva de marca de los salvajes Porque si no tiene Druida O lo que sea La marca de los salvajes es muy buena El oso aporta off healing al grupo Cosa que no hace el DH Entonces Yo creo que va a estar bailando Entre esos dos Que va a haber grupos que usen DH Y va a haber grupos que usen Druida Espero Yo quiero pensar Que la Season 1 El meta no está descubierto al 100% Y se pueden probar varias cosas Salvo que algo despunte muchísimo Pero Tanques veo muchos La verdad Veo muchos competentes ¿Cuál se acabará spameando más? No lo sé Pero no veo que haya una diferencia muy loca Entre el DH y el Druida, por ejemplo ¿Vale? Es solamente que Aporta mucho daño Y aporta la pasiva Que aporta Hace que los que pegan Peguen más Pero eso Así lo veo Más o menos Esto es lo que creo que se va a spamear En piedras altas Pero esto también se va a ver No me esté dañando Vale Hacemos Vamos a los heals ahora Lo hago en la misma tabla ¿Ya está? Sí Lo hago en la misma tabla Visto tanques Vamos a healers Los tengo aquí ordenados ¿No? Ha habido cambios en los heals Esta semana Sí hubo cambios ¿No? ¿Qué cambios hubo? Bueno Hicieron un rework al pala Otra vez Y está super OP Al Druida le bajaron el daño Sin el target Y al Shaman No sé si le tocaron algo Creo que le tocaron alguna cosita No me acuerdo Pero sí Tocaron un poquito a los heals No veo ningún heals malo ¿Vale? Solamente veo heals mejores que otros Y ya está Ya le digo Esta season La verdad que yo creo que esta season Si el heal lo vas a pasar muy mal Eso de entrada Lo vas a pasar muy mal Creo que es la temporada Más dura para ser healer De todas las que ha existido Pero en plan Por tema de curar Y de reaccionar y tal Porque una cosa es curar Como era season 3 De Dragonflight Que era tema de Saber externos De conocer el daño que entra Más rollo matemático ¿Vale? De saber si una cosa One shotea o no Y si tienes que tirar un botón o no Es como planear botones Y planear defensivos Este juego es más reactivo ¿Por qué? Por el meta de cortes De que ahora Si metes CC Recastean la habilidad Con lo cual Y hay muchísimos castes Con lo cual Te va a estar entrando daño siempre A gente aleatoria Entre comillas Porque puedes ver a quién Están casteando Pero es daño que va a entrar Es un juego más reactivo Y... Bueno Ya veremos cuántos heal juegan La verdad Pero... El que sea heal Va a tener trabajo Va a tener bastante trabajo Creo que va a ser una season dura Para pelear O divertida No sé ¿Cuán divertido es Tener que estar curando constantemente Porque la gente no corta Porque encima de que no cortan No se puede? Pues tú me dirás Pero bueno Dicho eso No veo ningún heal mal Creo que el que pondría peor Sería el evoker Por lo de siempre Su pasiva es muy pocha Velocidad de movimiento Aunque tiene externos muy buenos ¿Vale? Como dilatación temporal Que tiene un minuto de CD Que es una... Que es un stagger Prácticamente del monje Tienes el rescatar Y todas esas cosas Tu problema eterno Es el posicionamiento Y el rango Es por diseño de clase Salvo que esté Como en Dragonfly Season 1 Que estaba increíblemente open En plan que era Que estaba turbo broken Y curaba demasiado No veo que se Que se vaya a spamear Salvo que se vaya a buscar Si te hace falta BL Pues sí Lo invitas Porque no Van a curar mal Pero no creo que en las cases Más altas Vaya a ser un buen heal La verdad Y aparte que tienes El evoker aumento Ya tienes un evoker Que tiene los mismos botones Tiene dispel Tiene rescatar Tiene cerfiro Tiene mejores cosas Que es el evoker aumento Mientras existe el evoker aumento Los otros dos van a ser una mierda Salvo que estén turbo broken Lo siento mucho La verdad Lo siento mucho Y mira que me gusta El evoker preservativo Pero... Luego De siguientes Pondría como Geals que están bien Que están fuertes DC La verdad es que Tengo que decir Que no me he encontrado Ningún DC Y no he visto Ningún DC jugar ¿Vale? Así que lo pondría en Necesitaría verlo más Porque no he visto Nadie jugar DC La verdad Me ha costado mucho Encontrar gente jugada Me ha costado muchísimo Entiendo que es Porque no está tan bien Porque si estuviese bien Lo estaría jugando a la gente Así que lo voy a dejar aquí Pero es porque No lo he visto Sinceramente me gustaría verlo más ¿Vale? Me gustaría verlo más El otro press El holy Lo veo que está ok ¿Vale? Está bien Junto con el Con el monk No son malos health Ninguno de los dos Se les ve menos Sí que es verdad Pero son decentes Sigo esperando Que al missweaver Le buffen la chrysalida Porque la chrysalida Ahora mismo es una mierda Es un scoop De ¿Cuánto? 40% de tu vida máxima Una mierda Que por lo menos Para un DPS sea bueno Entiendo que a lo mejor Para un tanque No quieras que sea tan bueno Pero para un DPS Tiene que ser bueno La chrysalida Y lo veo un CD Malísimo ahora mismo Creo que es lo que más ha perdido Pero bueno Luego en tema de HPS y tal No hay ningún health Que esté Que esté mal ¿Vale? Y en posible meta Veo estos tres Estos tres Creo que son tres health Que tienen Tres raciales Muy buenas ¿Vale? Muy muy buenas Versatilidad 3% Aura de devoción 3% de DDR Y sky fury Que es mastery Y daño de autoataques ¿Vale? Y tus autoataques Pegando peces Que parece que no Pero para los tanques Es extremadamente bueno Hay tanques que se benefician Mucho del Del sky fury Y si se va con algún DPS MLE Pues también Tienen tres raciales Muy buenas Muy 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 buenas ¿Cuál se acabará jugando más? Ese es el tema Veo al Veo al El druida Es el que más daño tiene ¿Vale? Aunque la haya nerfed Al single target Es el que más daño tiene Si el daño se valora En las case El druida va a ganar peso Pero Creo que numéricamente En HPS El pala y el shaman Están mejor Así que habrá que ver eso Luego True ¿El druida no puede ser enano? Parece que no Pero Eso para piedras altas El tener un autodisple Para ti también Es muy cómodo Puede ser night elf Para anular alguna mecánica Y ya está Pero eso Palas holy Después de este rework Está increíble Muy 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 bueno Tienes un montón de HPS Tienes un montón de herramientas Para todo No te quedas sin mana Es el hack Que veo que más cura ahora mismo Y luego tienes el shaman Que su racial Racial pasiva Es muy buena Tienes la guía ancestral Que da 10% de vida A todo el mundo Y también estás curando Muy 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 bien Ahora mismo veo El holy pala El de los más fuertes Si no hace falta HPS Veo shaman o druida Pero si hace falta HPS Veo pala De calle Lo que vuelvo otra vez Tema god comp Vale Otra vez Pues druida pala Aunque ahora el shaman También está ahí Peleándose Por ser Por ser bueno La verdad que La venía muy bien La pasiva esta de master Y winfury La venía muy 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 bien Muchos dispel de maldición también Que el druida y el shaman Son muy buenos O ser enano Es muy bueno también ¿Dónde tiene maldiciones? Tienes en En stoneable Tienes un porrón de maldiciones En Dawnbreaker Tienes No que son mágicos Necrotic wake No tiene Necrotic wake Lo que tiene son venenos Que el tótem De este es muy bueno Y los tres pueden Dispelear venenos Realmente Los tres pueden Pueden gestionar Todas las piedras Muy bien la verdad Muy 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 bien Así que Veo discutiendose Entre esos tres Yo mi apuesta ahora mismo Sería holy pala La verdad Creo que es Una muy buena apuesta Palas siempre ha sido bueno En case Y el druida también Siempre ha sido bueno En case Son clases que funcionan Muy bien en case Siempre Salvo que estén Numéricamente muy mal Pero Los veo Buenardópolis Y ya está ¿no? Estos son los heads Hostia ha sido rápido Vale Y ahora Lo importante DPS Tema de DPS ¿Qué tal están ¿Qué tal están los Damages? Chicos ¿Qué tal están Los numeritos De damages? Han cambiado las cosas Mucho Han cambiado las cosas Mucho Han cambiado las cosas Mucho Vamos a empezar Por abajo ¿no? Clases que necesitan Un milagro ¿Pondría el pollo En categoría Necesita un milagro? Creo que no pondría El pollo en categoría Necesita un milagro ¿Vale? Creo que sigue Necesitando Buffs Buffos No lo veo jugándose La verdad No lo veo jugándose Por mucho que en una piedra alta Rampe más daño Lo que sea Que te puedes igualar Cuando dura tiempo El pool Me da igual La verdad Me da exactamente igual No lo veo viable Tienes los otros dos druidas Por si quieres La pasiva Que son mucho mejores No vas a llevar El druida pollo Que pega menos Y aguanta menos Que encima mucho menos Tanki Por la pasiva Cuando tienes estos dos El pollo la jugado Y Petki metía como un camión Tienes otros druidas Que son más competentes ¿Maybe se ven piedras altas? No lo creo Probablemente lo que se haga Es que el druida heal Se cambie a pollo Para el primer pool Y ya está Y luego vuelva a heal Eso sí que lo veo Eso sí que lo veo Con todos los cd lo veo Pero ya está Ese es el escenario En el que yo veía En el que yo veo El druida pollo jugándose Que es que empieza La piedra de pollo Primer pool Vigila de la naturaleza Guía ancestral Lo que sea Y luego Te pasas a heal Ahí es cuando lo veo viable Mientras tanto Creo que Buff más estaría ¿Qué más clases necesitan buffos? Fera le he visto muy pocos Creo que también le vendría bien Un poquito de cariño La verdad A estas dos ramas De druida Realmente BM también La han nerfeado muchísimo Y no entiendo por qué Porque no estaba OP Pero han dicho O no No queremos que se juegue BM Otra que necesitase buffos Estoy por poner el afli Pero el afli no está tan mal El afli problema es que ha perdido Mucho fuelle Ha perdido mucho single Sobre todo Y las otras dos spd Lo que está mejor Estaría bien que le buffasen No creo que lo ponga El fire sí que lo pondría Necesita buffos ¿Cómo Carlos? Mago necesita buffos ¿Estás loco? Sí, realmente El fire Estoy viendo piedras de chinos Y el fire pega una mierda Literalmente pega una mierda ¿Sería injusto que lo buffen? Sí ¿Odio que el mago sea meta? Sí ¿Está mal en comparación Con el resto de magos? Sí La verdad que sí Necesita buffos Necesita bastante cariño La verdad Necesita bastante cariño El otro día Estuvimos viendo case aquí Que lo enseñé Y estaba jugando Mago Fuego En piedras altas Pero Nada, nada, nada Bastante malardo Bastante malardo Le falta un poco de Un poco de cariño La verdad ¿El daño de las armas Del pala holy Sale en details? Sí Es como bendición de verano Sale en 2 details ¿Algunos tanques Pega más que fire? Sí DH Pega más que fire El blood Pega más que fire El oso Impulse Pega más que fire Sí Le hace falta Le hace falta un buffo Creo que lo nerfearon Esta semana fue Bueno Cambiaron Sunfire y demás No me acuerdo Si le hicieron algo esta semana ¿El mago fuego Siempre es mal Algo naran Y otra clase más que vea Necesita buffos El caso del elemental Y el SP Es como están mal Supongo que los podría poner Al final del todo En ok Porque es como No son los peores DPS del juego Ahora mismo Pero sí que No son los mejores Creo que también Les haría falta buffos Pero No del mismo calibre Que estos El chamán Confío en que esta semana Le hagan algo Porque se han pasado De la raya con los nerfeos Se han pasado Así que confío En que le hagan algo Y el SP Está a 3 buffos De los talentos Héroes De que sea fuerte Y de que sea competente Porque el SP Está pegando por los talentos Héroes Y que no paran de nerfeárselos Eso o que los buffen base Pero sí Le vendrían bien buenos Buffitos Pero no de tanto calibre Como estos Es que estos están Mucho peor en comparación A estos dos ¿Sabes? Por eso lo voy a poner Al final de ok Pero una pena Tío El chamán elemental Que pintaba Bis Mi gozo en un pozo Tío Mi gozo en un pozo La verdad Luego ¿Qué clases están en ok? Hunter MM La pondría aquí abajo del todo Su problema es que Su single target Con la build de Mítica Plus Es extremadamente patético ¿Vale? Lo mismo que le pasaba antes El Affly También ¿Por qué? Porque el demon y el destro Están mucho mejor No sé si por qué sigue teniendo boost O por todas las nerfeadas Que se ha llevado Con el Wither Pero No pinta el mejor lock Mira que pintaba fuerte Me sorprendió Porque No me disgustaba jugar a Affly Yo siempre dije Uff Affly Tener que gestionar dos Y tal Uff que incómodo Pero es divertido Tener ese desh cada un minuto Tener ese desh en cada pull Llevar la corrupción infinita Está bueno la verdad Está bueno No lo veo No lo veo ¿Crees que el Suti Será viable en PVO? Tendremos que spamear Assassin de mierda Como siempre Suti se va a jugar En case bajas 100% Y en raid Probablemente se juegue Suti O Antes que Asa Porque el Asa Depende de Del aumento De la clase support esta Y de Y de que los timings De la raid encajen muy bien Dependen mucho Yo para Progress Seguramente juegue Suti Muy seguramente Es más Para Progress es más safe Mucho más safe Realmente Pero Asa también está muy fuerte Yo que se jugarán los dos Pero Progress Se verá esto Incluso en el World First Que se jugará un Rogue Se verá Suti Pero bueno Esto es de Mítica Plus No es de Raid Pero vamos Rogue en Raid Siempre uno en Raid Siempre está bien la verdad Siempre está muy muy bien Literalmente ¿Qué rama es mejor para el Warlock? Afli En Case está jugando Hellcaller Siempre La de Soul Halvester Creo que se ha intentado jugar una semana En Case Y Y ni de coña estaba bien Ni de coña A lo mejor A lo mejor en algunos combates de Raid Pero no en todos No sé Afli Afli perde mucho Ahora vamos a hablar De los que realmente están bien Del Rogue ¿Vale? Es que El problema El problema del Afli es Está bien Pero las otras dos specs Del Rogue Están tan absurdamente O que Jugar Afli es trolear Es como Es como el Outlaw El Outlaw está aquí Está en OK Porque como Puedes jugarlo Pero para qué va a jugar Outlaw Cuando el A6 y el Suti Están increíbles Porque comparten el Dezestalcris que está True Bope Porque vas a jugar Este spec de mierda Teniendo las otras dos Estás queriendo jugar Con una pierna menos Porque eres tonto No tiene No tiene más ¿Sabes? Así de simple De hecho lo dejo aquí Mira El único sitio En el que veo El problema principal Del Outlaw Es uno Cap de Aoe Aunque no es tan grave El tema del Cap de Aoe Porque la piedra En la que más Aoe hay Es el Necrotic Wake Ya se te dice mucho De cuánto es el Aoe En plan Los tres primeros packs De Necrotic Wake Que solamente Tres bichos importantes Pero El principal problema Es que hay mucho No sé si habéis dado cuenta Pero hay muchísimo downtime En todas las piedras Necrotic Wake Incluso en Necrotic Wake Tiene mucho downtime En roleplay De subir De bajar De ir para un lado De que tienes que hacer skip De que tienes que subir Luego con el Angelito De que tienes que ir para otro lado De que el boss se tepea De que el boss se va De que el boss desaparece En fin Movidas En Tirna es el único sitio En el que lo veo medianamente viable Si haces el laberinto bien Si vas con el Wic Ahora que te haces el laberinto instantáneo Quizás Es bueno Pero Tampoco lo veo bien Porque en el primer boss Como siempre tenemos Tyrannical El forajido es una mierda Es una completa mierda Downbreaker también Tienes que ir volando Con la montura Una mierda En Stonewall Cuando matas a un boss Tienes que pegarte la pateada Del camino de Santiago Hasta llegar al siguiente En Aracara también Tienes que caminar mucho En City of Threat Es ciudad del roleplay En vez de ciudad tejida ¿Y cuál me falta? Boralos Bueno Boralos no está tan mal La verdad No hay tanto Es por eso que no lo veo Y porque las otras épicas En OK Pondría al Creo que al monje Pero aquí En plan encima del todo No está mal El monje Vale De hecho lo bufaron un poco ahora No entiendo por qué lo nerfearon Hace dos semanas Porque ni estaba top de PS en raid Ni top de PS en míticas Y ahora lo han bufado un poco Supongo que va a compensar Pero no es el mejor melee Ni de coña Su racial Su pasiva Es la incorrecta Daño físico La mayoría de clases Como he dicho Daño mágico Quizá el devastation También lo podríamos poner aquí ¿No? Por lo mismo Lleva tiempo sin llevarse bufos Y volvemos a lo mismo Todo lo que no sea aumento Con el evoker es trolear Es que es lo que hay Tío Es que hasta que Blizzard No se dé cuenta De que tiene que sacar Otra clase de support Es que vamos a tener siempre La misma historia con el evoker Que no se va a jugar Que tienes el aumento Cojones Es que no tiene más misterio Realmente No tiene más misterio Una pena Pero no sé A ver si para el 10.1 Sacan shaman support Yo que sé tío La expansión de los enanos Los enanos son chamanes ¿no? Pues sacame un shaman support Tío Yo que sé tío No sé Pereza de verdad Vamos a estar otros dos años Con aumento en todos lados Tío Dos aumentos en raid Y un aumento en mítica plus Es que ya me lo estoy viendo venir Ni queda igual lo que le hagan tío Y creo que en ok Se queda Sí porque luego tenemos categoría fuerte Y posible meta Creo que estos son los DPS Más pochos ¿Vale? Más pochencros Y estos son los que Tienen que bufar Sí o sí Si no lo va a jugar nadie Vale Luego alguien fuerte Voy a empezar de menos a más ¿Vale? Mejora Ha perdido mucho ¿Vale? Su principal problema Es que ha perdido mucho en AOE Blanc compites con un DH Y con un DK Buenos En AOE Quizá en piedra más alta Que cuando se sostiene Más tu daño Estás bien Pero no Ha perdido mucho Y la pasiva con el resto Es mejor que llevarlo con el mejor up Así que complicado eso El armas también Le ha nerfeado el Colossus Así que bueno Está ahí bien Pero el Fury lo veo más fuerte ¿Vale? Y alguna más pondría en fuerte Ah Voy a poner el Fury aquí ¿Vale? En el tope de fuerte No lo voy a poner en posible meta Porque me niego en rotundo A pensar de que el Fury va a ser meta Uno Porque en piedras altas Te vas a desinflar Y dos Porque tienes cero bot Y tres Porque tu pasiva es la incorrecta Poder de ataque Que se benefician los Hunters ¿Vale? Así que no Ah bueno El Fury Voy a poner el Fury por delante Sí Voy a poner el Fury No voy a poner el Fury en posible meta Porque después de los nerfs Dudo que sea posible meta Antes de esto Ya dudaba que fuese posible meta Lo ponía en posible meta como Va a estar el tercer DPS Bailando entre Yo que sé Decafro Surbi Elemental En plan la semana pasada Que era esta Porque aquí dije Posible meta Posible meta era Va a estar bailando En plan evoker asegurado Mago asegurado Y el tercer DPS Va a bailar entre uno de estos Ahora No creo que el Surbi Sea opción al tercer DPS Armas está mal puesto Demasiado arriba lo he puesto Ah no perdón Que lo he puesto aquí arriba No 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 Va aquí Lo quería poner aquí Al final del todo Aquí con el mejora Lo he puesto mal No 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 hay build secreta Del guerrero de armas Chicos No hay build secreta No 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 hay build secreta Pero eso El Fury no lo ve en piedras altas Sin más La única forma en la que se meta Es que su DPS sea absurdamente alto Y no tiene un DPS absurdamente alto El que tiene un DPS absurdamente alto Es Y luego En posible meta Aquí voy a poner varias ¿Vale? DH DPS La han bufado Esta semana Está muy bien No para de llevarse bufos Los talentos héroes Que eran una mierda Tanto El de El del demonio Que no sé cómo se llama Aldrachi River ¿No? Pero está pegando bien No sé si habéis visto DH Pero están haciendo buen daño La verdad Felescar es veteran SS Aldrachi River y Felescar es veteran Los dos están bien No sé cuál se acabaron jugando al final Pero tiene Dos talentos héroes Que son muy competentes Creo que está jugando sobre todo El Felescar es veteran ¿Vale? Hace que meta sea muy fuerte Le bufaron un montón El daño de Azocular Le duplicaron el daño de Azocular O sea que Increíblemente Bueno Ya le pasará Luego Pondría Al Unholy ¿Vale? El Unholy está fuerte Hay un par de personas Jugando como una build secreta Con la que haces Chorro 100 millones de DPS Pero Veo al Frost Mucho mejor Es simplemente porque Veo al Frost Más viable que el Unholy Y porque querías jugar un Holy Si tienes el Frost Que no te cuesta nada de trabajo Ponértelo Y vas a hacer Mucho mejor Trabajo Pero el Unholy también está fuerte Solamente que el Frost es mejor Luego Justo después del Unholy Pondría a los Rogues En Azzy y en Suti ¿Vale? No es meta 100% Pero siempre si le meta Por abajo Azzy y Suti se han llevado Muchísimo buffo ¿Vale? El Suti ¿Por qué pongo Azzy y Suti? Creo que Azzy es Definitivamente mejor en Case Pero Tiene un problema muy grande el Azzy Con la build que se está llevando ahora Y es que Dependes mucho De Que te dejen hacer rest de alz Si no haces rest de alz Pierdes muchísimo daño Ya sea por la build de Deathstalker Tienes que meter ambush O tienes que arrastrar El Dark Knight del pool anterior Para poder aplicar la marca Si no No tienes forma de poder aplicarla Porque tienes que meterte en sigilo Eso O ser Knight Elf O ir con la build de Doble Vanish El problema es que la build de Doble Vanish Es buena en piedras bajas Pero en piedras altas No va a pegar tanto Y Lo que El mismo punto Dependes de que la piedra sea alta ¿Vale? Le pasa lo que al Demon Cuanto más alta es la Key Más tiempo te da a pegar De que tus diablillos peguen De que tus venenos peguen De que pegue perdición de reyes De que pegue De que tenga los 20 segundos enteros para pegar Que tu profesión caustica haga sus cosas Y aprovechar el daño al completo Haciendole mucho Mucho focus Pero está muy bien ¿Vale? Lo único En Pugs Creo que va a ser muy complicado jugar Asa Creo que es más para Piedras altas Grupitos organizados Asa es bueno No creo que sea insta en Vite Pero definitivamente De los mejores melees Y En el caso de que no quieras jugar Asa Por el tema este que he dicho De que Es complicado El tema de que no te dejen hacer restear Si puedas perder daño Y de que Tiene que durarte lo suficiente el pool Y demás Suti también está en un buen puesto Pero no los veo como insta en Vite Los veo como El tercer DPS Esto es el tercer DPS Que puede ser invitado ¿Vale? Porque hay otros dos O bueno Otros tres Que tienen insta en Vite Este es como E Si te falta un DPS Puedes meter uno de estos Porque tenga mucho equipo Lo que sea Porque sabe que lo va a hacer bien Te puedes fiar de estos Gracias Dodi Pero es Brian Thank you Y Luego pondría Aquí como top El El decafrost ¿Vale? El mejor mele Indiscutible El que más daño tiene Increíble single target Increíble AOE Tiene cds cada 45 segundos ¿Eres ultra tanky? No tiene ningún sentido Lo tanky que es este muñeco De verdad Voy con el rogue Me como un skill Y me salta chistez Con el frost Puedo tanquearme un pool Durante 7 segundos Con interesa solamente Que es 30% de DR Es ridículo Lo tanky que es este muñeco Es ridículo la verdad O sea que tiene Todas las papeletas De ser un muy buen candidato Para Mítica Plus Su utility es un poco rara No es la mejor De las utilities Pero lo mismo Te falta un DPS Creo que Decafros Es la mejor opción El que más daño hace Y sabes que no se te va a morir Único problema del Decafros Hay ciertas cases En las que Como no te posiciones bien Ninja pulea mucho Con el pilar de escarcha Y a lo mejor Eso para Pucks No es muy recomendable Pero el mejor DPS La verdad es que El Deca se mantiene Lleva manteniéndose meses Siendo el mejor Sin duda Y Pasamos a Ya no voy a poner Más clases en posible meta Chicos Os da esto un poco A pensar que va a pasar Ya se han acabado Las clases en posible meta Vale En meta 100% Primero Evoco en aumento Que te digo Primero No creo que vaya a haber Ni un solo tanque En una piedra por encima De más 13 Que quiera jugar Sin un aumento Eso de entrada No van a querer jugar Sin un aumento Se van a salir de tu piedra Y como el tanque manda Tienes que hacerle caso Y vas a tener que buscar un aumento Porque con el nerf a los tanques Todos los tanques Quieren un aumento ¿Por qué? Porque hacen que aguanten más Da igual que el nerf Es poderio de ébano Si se le han nerfeado Da igual Da igual Si es que el evoco en aumento No lo llevas por el DPS Lo llevas porque Hace que el tanque aguante más Hace que el heal cure más Si es que da igual Si es que la mayoría de piedras No la vas a timear Por falta de DPS No la vas a timear Porque no puedes pullear Lo suficientemente grande Porque la gente se te muere El evoco arregla eso Así que lo sigo viendo Ultra viable Luego Mago No sé si frost o arcano Cualquiera de los dos se usará Veo la gente usar más frost Ahora mismo No sé si la han aplicado ya El arcano El hopfix De devolverle El spell queue Este que tenía Con nether precision De meter tromba Y meter Y meter De la explosión También al mismo tiempo Pero mago También lo veo muy bueno Muchísimo daño Su kit para míticas Es increíble La cantidad de AOSC Que tiene es increíble En plan Un mago Puede casi solearse Durante 10 segundos Un pack de 5 casters Porque os recuerdo Que ahora el meta O sea Ahora el meta de cortes Es Si estuneas una habilidad No entra en CD La vuelve a recastear el bicho Y hay muchos castellos peligrosos Que one shotean O que dejan un dot gordísimo O que son peligros graves Con lo cual El meta es Tener un par de personas Organizadas Para cortar habilidades importantes Y si no luego Expande a AOSC Pero de forma ordenada Para que no casten Pero van hasta todo el rato CC Pum Casteo CC Pum Casteo Pum CC Todo el rato Mago tiene muchas herramientas Para eso la verdad Y encima El Dragon Breath No es a melee También es mucho más cómodo La verdad Pero tiene un montón de cosas Tienes Tienes la Supernova Que es el Dragon Breath Pero es a distancia Simplemente lo levantas Es un abjival Del epoch en aumento Bueno y todas las cosas De mago Es que la verdad Me da pereza mencionarlo Y su pasiva Intelecto arcano Buffa al aumento Si buffas al aumento Buffas al resto de DPS El otro que veo también Como claro candidato A ser meta Es el Demonología Sé que no estaréis viendo Tantos brujos de Demonología ¿Vale? Porque está todo el mundo Queriendo spamear destro Pero el Demonología Está pegando muy bien Y no de una forma Ridículamente OP Tipo que esté pegando El doble que el resto Sino que está top DPS Pero de una manera Sana Entre comillas Que capaz de que se lleve un nerf Porque van a nerfear al lock Pero si no le afecta mucho Pinta un DPS Muy potente La verdad Muy muy potente Lo mismo Daño mágico Se buffa con el DH Mago Intelecto arcano Se buffa El aumento Le buffa más Muy buen daño Muy buen single target Muy buena OE ¿Y por qué digo Que a lo mejor Acaban nerfeando Al Demonología De forma indirecta? Por el destro ¿Vale? El destro ahora mismo Está turbo broken Yo no sé quién es el becario Que dijo Vale vamos a buffar La rama de diabolista Un 830% ¿Por qué no? Se han colado ¿Vale? De hecho el gameplay es Tiras lluvia de foca Single target O sea el gameplay es Gastar piedras de Fragmentos de alma Lo más rápido que puedas Para ciclar por tus 3 demonios Y tirar la habilidad 8 Ya está Ese es el gameplay Entonces Lo estuvimos hablando Antes de hacer la tierris ¿No? Que mientras estamos Haciendo que hay eso El problema del destro Es que Necesita un rework Para corregirle el problema Porque su problema Está en el diseño de la clase Si diabolista es así Es a gastar fragmentos de alma Para sacar la habilidad 8 El gameplay va a ser Tirar la habilidad Que más fragmentos de alma Te gaste rápido Generar fragmentos de alma Rápido Y gastarlo rápido Lo vas a gastar más rápido Siempre con una lluvia de fuego Que con una descarga de caos Entonces Como no le van a hacer un reward Porque la expansión sale Dos semanas Y ya no le da tiempo Yo creo que el nerf Va a ser Subir el daño De descarga de caos Para que rente Y nerfear el daño De diabolista Que sea menos worth Ciclar rápido Por los 3 demonios Porque no peguen tanto ¿Qué pasa si hacen eso? Que el demo Le afecta eso Porque le estaréis bajando el daño De la misma rama de talentos héroes Entonces bajaría Pueden hacer que solamente Para el destro Pegue menos Porque gasta fragmentos de alma Más rápido Y yo que sé Si se me quiera contar No lo sé No lo sé realmente Pero todo depende De lo que hagan este miércoles La verdad que con los cambios Que le hicieron al destro Nos enseñaron Que no tenían ni idea De cómo funciona Porque lo único que hicieron Fue bajarle el daño Del debuffo Que aplica lluvia de fuego O algo así Cuando da igual Si es que la cosa Es gastar fragmentos de almas Aunque sea una habilidad Que pega cero Si Ruination Es tu segunda fuente de daño Lo que quieres es ciclar Por los demonios Así que Van a nerfear a Diabolista El destro Se pondrá en un sitio más estable No lo sé dónde Y el demo Seguramente baja un poco Pero ahora mismo Si no Si solamente nerfean al destro Y dejan Diabolista Tal y como está Se va a jugar demo 100% 100% 100% Entonces Si tuviese que hacer una comp Una god comp Sería DH tank Evoker aumento Mago Demolock Y el tercer DPS Probablemente un DK Probablemente un DK Sí Ah perdón No he dicho Perdón No he dicho el Geal He dicho 4 DPS Es que por eso estaba pensando No 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 Estos 3 En plan DH Evoker Mago Log De Geal Opala O Shaman Perdón Opala o Druida Opala o Druida o Shaman Es que cualquiera de los 3 La verdad Si hace falta DPS Druida Si hace falta HPS Pala Si hace falta La racial Porque es mejor O La vida máxima que te da este Porque es más útil La guía ancestral Wind Fury no beneficia a los casters El Sky Fury da Wind Fury Y 2% de Master Va a juntar al BM y al Fire Bueno es que A ver milagro me refiero De que necesita un rework Sabes Esto lo que necesita son buffos Pero sí está muy mal Está muy mal Está muy mal estos 3 La verdad Esto les hace falta Que esta semana les hagan algo Si no No lo va a jugar Nadie Ya te digo más o menos esto Ya son revisiones más rápidas Ya no tardamos 3 horas En revisar esto Porque se ha movido el meta mucho ¿Cómo estaba la semana pasada? Joder que si se ha movido Sí, sí, sí Se ha movido mucho ¿Monjeros estarían fuerte el DPS? No Tienes otras opciones de MLS DPS mejor Y aparte apenas nadie va a jugar monje Y si apenas nadie juega una clase Eso significa que va a ser muy difícil que te inviten Porque al jugar menos O sea el monje DPS pasa una cosa Y es que no lo juega nadie Es una clase muy poco popular Si no la juega nadie Nadie se va a fiar de meter un monje Porque no saben cómo lo hacen Porque no juegan con más monjes Para saber cómo pega Sabes que está a mitad de tabla Pero nunca has visto a nadie jugar un monje Porque nadie juega monje Con lo cual si te colean monje Dices no me fío Porque no sé cómo están Y eso parece que no Pero afecta mucho si te invitan o no